¡Añajas a yo chingus! ¿Cómo están? El día de hoy yo soy Shiro de Shiro no Yume Seguramente ya vieron el título de acá abajo y van a decir Shiro, otra video reacción de BTS Pues sí, otra video reacción de BTS Porque muchos de ustedes me pidieron en el video pasado que subí sobre Kord Que por favor reaccionara al remix que hicieron BTS de MC Drop con otro cantante de Estados Unidos y Steve Aoki Vi que salió un video musical, no he podido escuchar ni la canción ni he visto el video musical Ahorita vamos a reaccionar a ese video musical, vamos a hacerlo juntos Esto lo estoy grabando viernes en la noche, no sé qué día lo vayan a ver, posiblemente hasta miércoles Porque el fin de semana fue para todo lo de Mama Muchos ARMY, tengo una amiga que es ARMY que va en mi salón Me dijeron que está muy buena la canción, que está muy buen el remix, el nuevo trabajo que hicieron Vamos a comenzar Aquí está Big Hit Entertainment Vamos a subirle el brillo a esto porque Ay, ya salió Steve Aoki Ahí están los niños, ya salieron Steve Aoki Ok Está bueno, eh Wow, no man Que pedo Esperense porque No mami Ay neta me están dando un chingo de ganas de bailar esto Ay, Suga se ve hermoso O sea, si esta canción ya me gustaba Amo su corte de cabello a este hombre Jimmy se ve guapísimo Oh, oh my god Wow No veo a Rap Monster Ay, ya lo vi Ay, ¿qué le hicieron? ¿Le hicieron chinotes? Coreografía está perrísima Ay, Samir, Rap Monster Ay, no me gustó su peinado Pero se ve divino Oigan El arreglo que le hizo Steve Aoki Esta canción está Perrísimo No me acomodo para verlo Me encanta A ver, se supone que hay otra canción Como con O sea, es el mismo remix De Steve Aoki Pero también Pero también de Seigner Creo que se llama Hace una aparición Canta una parte de la canción Entonces esa no es la del video musical Ya la encontré Vamos a reaccionar ¿Haces el mismo remix? Empieza de Seigner Abra muy rápido Me encanta Les prometo que me voy a aprender esta canción Y un día se los voy a cantar En algún video Porque está muy buena Me encantó Vamos a hablar del video musical El video musical está muy bueno Me encanta Está como muy sencillo No es lo que ha hecho BTS O sea, sí es lo que ha hecho En cuanto a colores, ¿saben? Tiene mucho color Mucha cosita bonita Mucho este, como cosas neón Pero no está tan sobrecargado de cosas Tampoco tiene mucho contraste Es decir, salen ellos Cantando algo muy básico Sale Steve Aoki Que es lo chido Porque creí que nada más Iba a hacer como la colaboración El remix La pura canción Y ya, no Steve Aoki sale en el video musical Eso está muy chido Ahora, la canción Solo con Steve Aoki Me encantó El remix que hizo él De los sonidos Está muy bueno Pero La canción con The Seigner Es Una joya, chicos Es una joya Es Esta canción Debe haber venido en el álbum Hablando del álbum No saben lo que se espera Vayan a mi canal De Dashirunrunrun Por acá les voy a poner El nombre Y acá en la caja de descripción Va a ser el primer link Para que vayan y se suscriban Porque por ahí Les tengo una sorpresa Y pues bueno Esa es mi reacción La verdad es que me encantó Si ustedes quieren que yo Les siga grabando reacciones así Más largas Donde reaccione a casi todo el video Lo que pasa es que no pongo todo el video Porque luego Los derechos de autor Es un pedo con YouTube Y esas cosas Pero si ustedes quieren que Por lo menos Haga más largas Las reacciones de los videos Pero con audífonos Adelante yo se los puedo hacer Por eso no hay problema ¿Vale? Suscríbanse a este canal Denle like al video Si tú eres army Comparte el video Con todos tus amigos No crean que traigo el gorrito Por mamón O porque tengo orejitas de gatito O sea, sí Pero Sino porque tengo el cabello Bien deshecho Porque estuve grabando Unas cosas de Sakura Y entonces Se me revolvió el cabello Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado Recuerden que Tenemos una cita En el siguiente video Estén pendientes del canal Si ustedes quieren seguir Viendo noticias sobre BTS Vayan a mi canal De BTS Que se llama Dashi Run 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 Oigan la verdad Es que con esta playera Y con este gorrito Como que se me ve menos cachete No sabes que opinan Aquí abajo en los comentarios Díganme Que les pareció La canción De BTS Con Steve Aoki Les gustó el video Cuéntenme todo Porque yo lo quiero saber Para que podamos platicar Acá abajo en los comentarios Y pues nada Nos vemos Bye bye